¡Bravo! Permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. ¡Bravo! ¿Quién es entonces ese hombre mayor? Unos amigos y yo nos hacíamos pasar por oyentes. ¡Los copien, mis hermanos! ¡2-30 y 2-64-40! ¡Tenemos hermanos en la línea! ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién habla? ¡Barta Consuelo, retifo de Picheta, Cundinamarca! ¿Cómo le fue, hermanita? ¿Cuánto ganó con el kit? ¿Usted no era la que tenía a su señora madre con cáncer y otros problemas familiares? ¡Ay, sí, hermana! A mi mamá se le desapareció el cáncer con el aceite de tibolo blanco que usted nos metió en la calle 45. ¡Jámen! ¡A mi mamá se le desapareció el cáncer! ¡Ay, sí, hermana! No te iba a decir que lo habrías de volcar en sufrimiento. Te odio tanto que yo misma me espanto de mi forma de odiar. Deseo que después que te mueras no haya para ti un lugar. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma. Que Dios me perdone por desear que ni muerto tengas calma. Te odio tanto que yo misma me espanto de mi forma de odiar. Sala concertada con la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital de las Artes y D'Artes.